¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Torres Ramírez. Represento Tequilera Vértigo S.A.S.B. Nuestro producto es un destilado de agave con una gradación alcohólica de 28%. Somos un producto 100% mexicano. Nuestro mercado es a nivel nacional. Cubrimos todo lo que es el área de autoservicio. Estamos en el área de abarrotes, estamos en el área de lloreo. Estamos cubriendo todas las necesidades de los abarroteros en general. Es un producto económico, es un producto con la calidad excelente. Somos un producto de productores. Nos dedicamos a este lado de acá. Ustedes nos pueden ubicar, estamos ubicados en Nueva Guanajuato, la oficina central. Y nuestro domicilio de la planta es Rancho La Ciénaga, San Feliz de Guanajuato, con un teléfono de 477-765-2221. Y nuestra página web es destiladovertigo, desde arroba.com.mx. Muchas gracias.